Yeah, 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 yeah baby Tú me tienes loco, co-co-co-co Y no me controlo, tú me pones bolo Al mirar mis ojos, loco, co-co-co-co-co Y no me controlo, tú me pones bolo Al mirar mis ojos Baby, tú ya sabes que de químicos hay miles Pero solo toma uno pa' que tú te fijes Pa' que te concentres, no te gusta el verde No te gusta el THC, tampoco la Ritalin No te gusta el guaro, ni un carro caro Tampoco las líneas, no sos esa niña Baby, tú sos fina, tú sos elegante Y mis endorfinas son lo que atrae mi oxitocina Mi serotonina, besos con mordida Eso te adicta, yo soy tu morfina Tú mi elegida Y te gusta darte prisa Al quitarme la camisa Agresiva pero linda Me tenés buscando rimas Que te digan que bonita tu sonrisa Y mi vida siempre será Mientras estás viva y sana El mundo gana Y tú me tienes, loco-coco-coco Y no me controlo Tú me pones bololo, al mirar mis ojos Y no me controlo Tú me pones bololo Al mirar mis ojos Y no me controlo Tú me pones bololo Al mirar mis ojos Y no me controlo Tú me pones bololo Al mirar mis ojos